Intratable está el Jumbo Visma que hoy volvió a ser el 1-2-3 en la etapa con Wood Van Aert ganador de la misma, segundo Primo Roglic y tercero Rohan Dennis, colocándose así en la general también en los tres primeros lugares del podio con Van Aert, Roglic y Christophe Laporte. Cuarto es Simon Yates del A-Bike Exchange que es el único que puede hacer sombra al monopolio que está ejerciendo en este momento el Jumbo Visma. Muy interesante el trabajo de Daniel Felipe Martínez, décimo en la etapa y ya es séptimo en la clasificación general a 1 minuto 6 segundos del líder, desafortunadamente Nairo Quintana pues tuvo que ceder mucho tiempo y ya está a 1 minuto 55 del líder de la carrera en la posición número 17, gran trabajo también el realizado por Sebastián Molano Y todo esto en una etapa de 13 kilómetros y medio que tenía 850 metros al final de ascenso que se le atragantaron a más de un ciclista. En la llegada a Termi venció el australiano del loto saudal Caleb Iwan por delante de Arnaud de Mar que estuvo acariciando el triunfo en este sprint, sin embargo la sorpresa saltaba a falta 27 kilómetros cuando Julian Alaphilippe, Tadek Bogachar, Marc Soler y Theo Guggenheim intentaron una aventura en solitario que al final no fructificó aprovechando la disputa de un sprint intermedio. Sin embargo se demuestra la fortaleza que tienen estos corredores que disputan esta tirreno adriático. De momento Filippo Gana sigue siendo el líder segundo en Cuevenepol. Para mañana tendremos otra gran etapa en la París-Niza con la llegada a Saint-Saint-Rour de Montagut, 188 kilómetros, 5 pasos montañosos, algunos de ellos de primera categoría y muy exigente. De la misma manera que habrá una maravillosa etapa en la tirreno adriático con la llegada a Bellante en ascenso sobre 202 kilómetros y comenzará con un prólogo de kilómetro y medio el trofeo de la primavera de Istria en Croacia, una de las carreras más tradicionales de esta zona de Europa. Todo esto se lo estaremos contando, pero mientras tanto los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.